¿Quién es Juancito Fernández? Yo, señor. Las cédulas de ese hombre, señor. Estrucha. ¿Cómo que estrucha? Leche y chocolatada para noticias. ¡Más dios! Y todo lo que tiene Juancito es estrucho. Sí, intento películas, 3 por 7. Los juegos de calambra. Sí, el señor de las argollas. Harry Postre y el Chacá de Don Taramajal. Volumen 1. ¡Viva el volumen 2! También tiene medio juego. El Carlos Guti, el Correte A, San Andrés. Y una que me llegó recién, recién. Mario 2. Y tengo documentos también. ¡Dale, te voy a ponerlo! ¡Pusión de Rafa, Vida Nueva! ¡Es un tío de la tierra! ¡No, es un tío de la tierra! ¡Más dios! ¡Más dios! ¡Ya, cuando nada tengo, eh! La feña de un residuo solo me quiso verde. Y cuando ha sido de Juic ahorro vos años. ¡Eso te desbloque Hajar! ¡Como tú te vas a entrar! ¡Más dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!